identifiquemos y si me voy aquí por ejemplo a ver el sueldo lo puedo yo editar y aquí vamos a tener una pestaña que se llama precisamente bases fiscales entonces aquí sólo tenemos estas nueve bases fiscales tenemos estas del 1 al 5 ya están identificadas que es bueno el isr infonavit impuestos sobrenómina y pteo esto quiere decir que si esta percepción en este caso el sueldo de este si afecta para isr si se integra para el in si afecta para el infonavit si afecta para el impuesto sobrenómina y si se toma en cuenta para el pteo pero si llegara a ver alguna percepción que no afecta por ejemplo me dicen oye sabes que es que esta sólo afecta para isr afecta para ims sin embargo no se considera para el cálculo de infonavit no se considera para impuestos sobrenómina y no se considera para efectos del ingreso acumulado para pteo pues entonces pues simplemente selecciono yo la base fiscal que se quiero este que quiero afectar y en este caso por ejemplo para efectos de infonavit me dice que no está definido para impuestos sobrenómina quiere decir que está grabable quiere decir que si se toma en cuenta y para pteo también está grabable entonces quiere decir que si se toma en cuenta tenemos estas cuatro bases fiscales tenemos como les decía nueve no tenemos no tenemos la posibilidad de más tenemos sólo nueve entonces estas cuatro que no tienen un nombre yo las puedo utilizar este indiscriminadamente o de la forma que yo quisiera no este de hecho por ejemplo si se dan cuenta aquí ya nos dice igual cómo se encuentra para esa base grabable por ejemplo para esta la base fiscal 6 pues el salario viene como grabable aquí recuerden que estoy con la base de datos este la que nos instala aspel por default entonces ya quiere decir que esta base fiscal si yo quisiera incrementar o acumular el valor del sueldo para algo pues entonces yo puedo utilizar esta base fiscal 6 este de qué otra forma yo pudiera denominar estas bases fiscales pues a lo mejor aquí la base la este lo que es la la cuota sindical no esto y no mal recuerdo permítanme tantito me parece que es aquí en configuración donde definimos el nombre es que como siempre lo comento no esté no me nunca me sé nada de memoria aquí está bases fiscales y entonces aquí por ejemplo yo le puedo decir a sabes que esta es la cuota sindical también como aquí ven pero me escribí mal cuota como aquí ustedes ven este también si yo quisiera ponerle un nombre distinto a las bases de arriba lo puedo yo hacer no también aquí trae definido algún calendario de afectación como quiero que se vea afectada esta base fiscal por ejemplo la del IMSS pues viene con el este con el calendario bimestral también tenemos un calendario para IMSS en los calendarios ahorita vemos dónde están esos calendarios y tenemos nuestro calendario mensual que recuerdan en la sesión anterior fue el calendario que modificamos para efectos de cuando cierra la nómina y entonces tener una afectación por decirlo así más este más certera o más precisa de acuerdo a los cálculos de mis trabajadores no entonces aquí yo ya definía esta cuota sindical y entonces digo o este nombre me está aquí requiriendo este el rfc aquí nos faltó un 3 y creo que me va a pedir igual el domicilio fiscal ahora sí entonces si yo me voy nuevamente aquí a mi catálogo de percepciones y deducciones ahora ya le voy a poder decir a esa base fiscal ya voy a poder utilizarla para la cuota sindical no entonces aquí ahora ya ya como ya me dicen ya aquí ya dice perdón cuota sindical y en este caso es grabable este vamos a definir esa parte de grabable o no grabable y de hecho si se dan cuenta en esta parte inferior tenemos estos estas opciones no este como lo quiero que afectación quiero que tenga ese en este caso estamos hablando del sueldo que efecto o que afectación quiero que tenga no tenemos grabable exento que es el que normalmente ustedes como contadores conocen no definido pues está como que eso fue para la parte de programación no sé si es grabable el exento ponle como no definido y ya no le va a dar ninguna aplicación prácticamente es como si fuera exento pero bueno queda como no definido y tenemos estas dos opciones que honestamente yo como programador o como ingeniero veía la lo veía normal no sin embargo ya después platicando con mis primeros clientes contadores pues me decían oye sabes que es que yo no entiendo qué es eso de parcialmente exento o parcialmente grabable en la ley no existe eso de que es parcialmente exento o parcialmente grabable no en la ley lo único que dice ah sabes que si por ejemplo el aguinaldo no si si este si rebasa este creo que 30 humas o algo así la verdad es que no me sé ninguno de los importes de memoria entonces lo que resta es grabable y lo que este y lo que está adentro de ese rango pues es exento ahí lo aplicaríamos con parcialmente grabable porque lo que lo que queda fuera de la fórmula es lo que queda lo que se volvería exento este grabable y si fuera al revés si me dijera ah sólo es grabable hasta este monto pues entonces le podemos aplicar esta opción que dice parcialmente exento realmente no existe una regla así fija o definida donde yo les pueda decir ah el aguinaldo o es parcialmente grabable o es parcialmente exento eso va a depender de la fórmula que nosotros utilicemos para definir precisamente qué efecto le quiero yo dar a a mi este a mi percepción no a la percepción en turno no también me van a decir oye es que sabes que hay percepciones que son a lo mejor si afectan al 100% al al ISR pero en un porcentaje x afectan al IMSS ah pues entonces este podemos utilizar a sabes que para efecto de ISR es grabable al 100% pero para efecto de IMSS es parcialmente grabable parcialmente exento o exento no o sea en cada percepción yo lo puedo definir también vamos a notar algo aquí cuando tenemos esta parte que dice grabable si se dan cuenta aquí donde dice fórmula se queda en gris o sea me dice sabes que o es grabable o es exento no si le pongo en exento pues la fórmula se vuelve en cero no sin embargo cuando yo le digo que es parcialmente grabable o parcialmente exento se habilita aquí para que yo pueda poner una fórmula donde tenemos esas partes parcialmente grabables parcialmente exento por ejemplo en las horas dobles en las horas dobles y ahí a lo mejor va a quedar un poquito más claro este concepto si nos vamos a bases fiscales por ejemplo para IMSS está como parcialmente digo para ISR perdón está como parcialmente grabable y sin embargo por ejemplo para efectos de IMSS está completamente exento este de acuerdo a como viene por configurado el sistema por default esto que estamos que le estamos diciendo a pues a las distintas autoridades sabes que para efecto de IMSS de ISR perdón para el SAT si voy a considerar x importe para poderte pagar este impuestos o ISR sobre este ingreso no sin embargo para efectos del IMSS esta percepción no va a integrar ahorita la tengo como exenta completamente exenta entonces no va a integrar al IMSS aquí es donde les digo que dependiendo también el criterio que defina cada contador o dependiendo también la situación de la empresa pues entonces vamos a poder definir este si qué afectación tiene no para para cada uno de los de en este caso de los rubros ya sea ISR o IMSS no hay empresas que me han dicho oye no sabes que no quiero meterme en problemas este mejor ahora sí pagarle de más a las autoridades hazla grabable o bueno si yo le pongo aquí que estas horas extras se vuelven grabables lo que le estoy diciendo es que esas horas extras van a integrar al salario diario no aquí la duda sería oye pero en qué parte del salario diario va a integrar va a integrar en la parte fija o en la parte variable pues eso es muy simple de resolver nos vamos aquí a datos a los datos generales y aquí esto donde dice tipo de percepción es donde nos dice a qué parte del salario va a integrar si yo le digo que sería la parte fija entonces se va a la parte fija de la integración del salario si yo le pongo aquí que es la parte variable entonces va a integrar a la parte variable este aquí vamos a cancelar otra vez lo que quería analizar es la fórmula de aquí bueno yo le di cancelar para que no se grabara el cambio que hice no este esa sería mi recomendación cuando de pronto le estén moviendo algo al sistema y ya les dio la duda si es que este si es que si deberían considerarlo o no simplemente denle cancelar y vuelven a empezar no vamos a analizar la fórmula que nos da para efecto de donde nos dice parcialmente grabable nos dice que es parcialmente grabable y nos dice aquí si el salario diario es mayor que la uma entonces lo que con la la percepción p 03 que estamos hablando de las horas extras lo divides entre dos y si no es mayor entonces que bueno aquí pues ya estamos en el entendido que 207 siempre va a ser más creo que ya salió ahorita la uma también ya ya tenemos el valor este pues ahorita siempre las va a ser mayor entonces no hay forma de que esta condición ya no se cumpla no entonces pues la la primera parte la la mitad de la de las horas extras dobles si van a integrar al salario más si esa tercera si esa mitad es cinco veces es mayor a cinco uma entonces a la diferencia le resta las sumas y es lo que vas a hacer este grabable no que es lo que le estamos diciendo aquí al noy sabes que la mitad de las horas extras es grabable sin embargo de la otra mitad si rebasa o digamos ahí como este la diferencia de este de lo que valga la la segunda mitad menos cinco uma pues entonces eso es lo que va va a ser grabable no si las horas extras de este trabajador no rebasan esos montos pues entonces ya sólo sería grabable el 50 por ciento de las horas extras no grabable para para ISR no entonces no sé si hasta aquí haya vaya quedando un poquito claro de cómo funciona este tema de las bases grabables no sé si alguien tenga algún comentario o observación ok muchas gracias ayuda lo voy a plantear de otra forma básicamente el sistema este vamos a hacerlo así bien en la base 1 y a su vez yo le voy a denominar que va a ser la bolsa 1 bolsa 2 bolsa 2 la bolsa 3 así sucesivamente sus 9 bolsas no que al fin de cuentas as que lo está entendiendo como base 2 y base 3 entonces qué es lo que dice el sistema hoy a ver para efectos de ISR este este por ejemplo en el caso del sueldo oye es grabable o sí quiero que sí que se acumule el total del sueldo ah pues entonces para efectos de este de la bolsa 1 pues no si lo si lo consideras no este para INSS es grabable si entonces también lo consideras no aquí nuestra bolsa 3 no recuerdo ahorita cuál es es el infonavit normalmente viene no definido normalmente se considera de la parte del link no pero si tuvieran alguna necesidad donde esté donde pero no si no se hace aquí suelta mi base 1 a fin de cuentas decía se agarran y quedamos que suelto entonces aquí volviendo al punto horas extras pues aquí ya le dijimos que es de momento sólo la mitad no lo primero es este el punto 5 es este para isr para este pues no no son no integra el salario diario y básicamente lo que vamos haciendo es acumular en esta base grabable o en esta bolsa acumular los montos que al final de cuentas nos van a hacer la base completa o la base total para cuantificar algún impuesto o sea aquí por ejemplo si le pagamos no sé comisiones perdón soy medio disléxico comisiones pues normalmente si afectan al isr si afectan a links entonces éste vamos a pensar en despensa pues todos sabemos que si la despensa la manda la pagamos con monedero electrónico entonces aquí no afectaría y si no afecta pues entonces tampoco integra no entonces éste pues esa se quedaría así los dos en blanco vamos a validarlo como lo tiene como lo tienen hoy por aquí está despensa que esta despensa entonces me voy a sus bases fiscales y como les decía para isr está exento para ins a caray aquí me dice que es parcialmente grabable que es lo que me va a considerar si si la despensa es mayor al 40 por ciento de la uma por los días trabajados entonces les restas ese valor y eso es lo que sería grabable no o eso es lo que va a integrar al salario este el 40 por ciento de la uma por los días trabajados eso es lo que lo que se va a considerar para este afectar a la integración del salario diario si yo la pusiera así como exenta pues en este caso en automático ya no ya no éste ya no acumula aquí este o bueno ya no sé si ya no se acumula para la integración del salario no en qué parte se va a afectar en la parte fija del salario diario no obvio que es lo que este cuál es una de las condiciones para que esto se ve aquí en este en este caso para que yo pueda identificar que es válido y es este que sea exenta para efectos de isr pues aquí yo tengo este check que dice que es pago en especie y eso me lo va a separar del efectivo